Bienvenido al curso virtual para animadores y coordinadores del proyecto Clubes Juveniles y Prejuveniles del ICBF. Este curso está diseñado para que aprendas, compartas sus experiencias, participes con tus puntos de vista y formules las preguntas que te genere el curso. Por eso, te brindamos esta herramienta para acompañarte en el proceso que vivirás al interior de los clubes con los niños y adolescentes. Esperamos que sea de gran utilidad tanto a nivel personal como profesional. A continuación, te vamos a contar qué encontrarás en la página de inicio. Un calendario en donde te podrás enterar de todos los eventos relacionados con este curso, como por ejemplo, las fechas de entrega de las actividades. Recuerda estar revisando periódicamente las fechas para hacer un uso adecuado de tu tiempo. Igualmente, encontrarás un espacio para que ingreses con tu usuario y contraseña, los cuales deberás escribir en los recuadros correspondientes y al finalizar deberás hacer clic en el botón Entrar. Ya estás registrado como estudiante de este curso, así que podrás visualizar el nombre del curso. Deberás ingresar por el enlace que dice ICBF para conocer los contenidos y las actividades. Haz clic en el botón ICBF para ingresar. Felicitaciones, ya estás dentro del curso virtual. En este momento, te vas a encontrar con tres columnas. La primera columna contiene Los asistentes. Allí te podrás enterar de quiénes son tus compañeros de curso y el nombre del tutor que tiene a cargo el grupo al cual perteneces. Encontrarás las calificaciones, en donde te podrás ir dando cuenta de las notas que vas obteniendo con las actividades entregadas. El perfil, el cual presenta información básica sobre ti. La idea es que lo completes con la información que quieras que los otros conozcan. Además, podrás ponerle una foto para que tus compañeros te reconozcan. En la segunda columna, la que se encuentra en un costado, podrás observar. Enlaces de interés para que amplíes información sobre los temas tratados en los talleres, noticias y videos. Te recordamos que el calendario también se encuentra en este lugar para ayudarte a recordar las fechas importantes del curso. De igual forma, observarás los talleres completos que deberás implementar en campo, correspondiente a cada eje temático, para que conozcas la planeación detallada y los puedas descargar completos. En el centro de la pantalla, encuentras el área de contenido. Aparecen dos pestañas que te indicarán. Uno, la presentación general del curso y dos, las unidades disponibles. Si ingresas por la pestaña llamada Presentación, podrás conocer los propósitos generales del curso, las reglas de juego, la forma de evaluación, la forma en la que nos comunicaremos a lo largo de todo el proyecto. Es necesario que leas con detenimiento este contenido, pues debes conocer y comprender la estrategia general de este curso. Una vez que estés allí, encuentras un espacio llamado Pregúntele al Tutor, en donde podrás hacer preguntas sobre los contenidos de los talleres, la didáctica o cualquier otra inquietud de tipo pedagógico. Te invitamos a que ingreses formulando todas las preguntas que tengas. Para ello, haz clic en Pregúntele al Tutor, luego en Responder y ahora sí, escribe tu pregunta. Le das Enviar al Foro para que el tutor lo pueda visualizar. Si ingresas por la pestaña llamada Unidad 1, observarás los títulos de los talleres numerados del 1 al 8. Debajo de cada título encuentras un PDF que corresponde a la síntesis o resumen de los talleres. Encuentras un foro. En el foro, podrás ver las preguntas que deberás responder después de haber realizado la lectura. Ten en cuenta que deberás participar por lo menos en cuatro foros que sean de tu interés. El objetivo es que se genere discusión y diálogo entre las personas que hacen parte del curso y el tutor, que es la persona que te brindará retroalimentación y apoyo pedagógico. Por último, verás la actividad, que es una especie de tarea o trabajo corto basado en los temas de los talleres. Esta actividad deberás enviarla a la plataforma del curso en un archivo de Word adjunto. Ten presente la fecha de entrega de las actividades. Esto lo puedes consultar en el calendario. Recuerda que cada taller tiene su respectiva síntesis o resumen, su foro y su actividad. De igual forma, recuerda que no estarás solo en este proceso. Serás guiado por un tutor virtual que te estará acompañando y retroalimentando. Así que para que puedas visualizar esos comentarios del tutor, deberás ingresar periódicamente al curso y revisar los foros y las actividades que ya entregaste o realizaste. Una vez hayas realizado y enviado las ocho actividades propuestas y hayas participado en los cuatro foros de tu interés, estarás listo para pasar a la segunda unidad llamada Emprendimiento y así sucesivamente hasta llegar a la unidad número 6. El equipo pedagógico de este proyecto te desea el mayor de los éxitos y recuerda visitar periódicamente el curso para que tengamos una comunicación permanente.